¿Cómo no te voy a amar? ¿De quiénes son esos análisis de embarazo, Teo? ¿De quién? Responde. Son de Karen. Pensamos que estaba embarazada. ¿Me está diciendo la verdad? Por supuesto. No tengo por qué mentirte. Ya. Bueno. La próxima vez no dejes tanto desorden en mi casa. Mañana. Hasta mañana. Ya estoy afuera. Bien. Yo voy a dar la señal para que me interese. Ok. Qué linda estás. No seas sobón. No te voy a perdonar que hayas dejado el libre a Teo. Ay, mi amor, mi amor. Te prometo que eso lo vamos a arreglar muy pronto. Lo importante es que ahora vamos a estar juntos. Y que Carolina va a poder vivir tranquila. Tan fácil no te voy a perdonar. Como dice mi amiga Zoila, los hombres hay que darles lo que se merecen. ¿Y qué me merezco? No sé. Tengo que pensarlo. Voy a ir a ver un caballo que he comprado. ¿Otro? Sí, otro. Es lo que más disfruto y gracias a Dios a Honore también le gusta. Es precioso. Hay que trabajarlo todavía más, pero tiene temperamento. Quiero que sea para caro. Ay, Valeria, Valeria. Solo a ti se te ocurre despertarme tan temprano después de la fiesta de ayer. La cabeza me revienta. ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda, Rosora. ¿Me ayuda? No me digas que no sabes lo que hay que hacer en una luna de miel. Estás bien grandecita y muy experta. ¿Qué quieres? Ya me casé. Así que es momento de terminar con todo este invento del hijo. En cuanto más temprano terminemos con esto, mejor. ¿Todavía estás en tu cuarto? Oye, ¿a ti no te han enseñado a tocar? Sí, cuando se trata de gente no desabandijas como tú, que ayer desapareciste justo en el momento que necesitábamos ayuda. Que soy capataz, no mozo. Soy capataz, no mozo. Pero para comer, ahí estás primerito en la fila, ¿no? Oye, pues no, ¿qué quieres? Y no entres a mi cuarto como si estuviéramos casados. Ya no estamos. Lo recuerdo todos los días de mi vida y se lo agradezco a Diosito, mira. Está con ganas de pelear, ¿ah? No, no, de ninguna manera. ¿No podemos mantener una conversación civilizada? Bueno, pues, ¿qué quieres? Bueno, te vengo a avisar que ya trajeron al caballo nuevo, el de Normita. ¿Al diablo? Mira tú, no me lo han presentado. ¿Y qué quieres que haga? ¿Fiesta? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que vayas a cumplir con tu trabajo, a ensillarlo. Eso quiero, señor. Te están esperando. Ya, dentro de un rato voy. Chao. No, 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 no. Nada de en un rato voy. En este momento tienes que ir. Así que cha, cha, cha. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido. Arre, 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 arre. Vamos, vamos, arre. Hay que fingir un accidente. Algo que no sirva. Y podemos aprovechar esto para sacar a Alejandra del camino. No es mala idea. Pero haz mejor que el bebé exista. No debe ser tan difícil salir embarazada. Hay un pequeño problema. ¿Cuál? No puedo. ¿No puedo qué? No puedo tener hijos, Rosaura. No puedo. ¿Y entonces? ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a pelear? ¿Sí? No, mi niño, para eso exactamente. Pero, como ya lo mencionaste, me gustaría que nos des unas clasecitas. Igual. Sí, 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 sí. Ya. Rutita. Gracias. Para los príncipes. Gracias. Servidos. Gracias. No sé, pero siento algo raro en el ambiente. A ver, cuéntenme para qué, para qué vinieron. A qué me vuelo en orden. Ya, te trajimos una sorpresa. Una sorpresa, para mí. Sí. Te trajimos para verte feliz. Porque ayer tenías una cara... Sí, horrible. Estabas... Dabas pena. Y chicos, no me ayuden tanto, de verdad. Muchas gracias. Están ayudando un montón. Es que nosotros queremos verte feliz. No triste. Bueno, pero... Ay, pero la vida es así. Y a veces uno está triste y las cosas pasan y... Yo les voy a hacer una promesa. Que voy a ser feliz por usted. Ya, pero por eso te vamos a dar la sorpresita. Pero primero tienes que cerrar los ojos. Respires. Bien cerrados. Bien cerrados. Si abres... Ya. Ya, ya, ya. Estoy abriéndolo. Espérate. Ahora extiende tus manos. Bien extendidas. Acá. Más juntitas. Ya. Ya, ¿dónde? Aquí, acá. Ábrelos. ¡Abre la caja! ¿Qué es esto? Es la caja de mi papá, que está escondida. ¿Te gusta? Ni no digo que te iba a alegrar. Espérame, Lucía. Ven. Ven. Eres muy buena recolectando fruta, ¿ah? La mejor. Mami, ¿de qué gana es esta medallita? De la Virgen del Carmen. Es muy linda. ¿Me la regalás? Te la voy a regalar cuando cumplas 15 años. Mira, esta medallita me la regaló mi mamá cuando yo cumplí 15. Y a ella se la regaló su mamá cuando cumplió 15. Uy, entonces es bien vieja, como la hacienda. Sí. Bueno, algún día va a ser para ti. Pero tienes que prometerme que la vas a cuidar mucho. Recuerda que esta medallita es parte de ti. Como lo es nuestra tierra. No se regala, no se vende. Se cuida mucho, mi amor. Se cuida y se respeta. La voy a cuidar con toda mi vida, mami. Muy bien. Entonces vas a ser la mejor cuidadora de la medalla de la familia. ¿Qué hace Ortiz con la medalla de mi madre? Señora Marga, ¿dónde están todos? Bueno, Sandrita se fue a trabajar con don Honorio, que Esteban los llevó. Normita se ha ido a las caballerizas y doña Rosaura está en el despacho con la princesa, que pronto será reina. ¿Por? No, por nada. ¿Y qué sabe de Teo? Teo vino anoche por sus cosas. Nada más. Gracias. ¿Y su café? Ay, yo no sé para qué preparo desayuno en esta casa. ¿Cómo que no puedes salir embarazada? Yo necesito un nieto. Y Fernando quiere hijos más que nada en el mundo. ¿Qué está pasando aquí? A no ser que tú no quieras. No, no es que no quieras, es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Te ha visto un médico? No, pero hace tiempo que estoy tratando y no pasa nada. Ah, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ahora tenemos que hacer algo. Porque esta pancita ya debería crecer y como comprenderás, no va a crecer ni un centímetro. Vamos. ¿A dónde? A comprobar si eres estéril. Era lo único que me faltaba, que no pudieras tener hijos. Pero ya estamos casados, no sé lo que importa. No, eso no es lo importante. Yo quiero nietos y tú me los vas a dar. Vamos. Vamos, vamos Valeria, vamos. Marga, vuelvo más tarde. Sí, señora. Aló. Aló, Teo. Necesito que hablemos. Sí, es importante. Ahora mismo en el despacho. Te espero. Te espero. La casa está libre. En diez minutos en el despacho. Ya sabes lo que tienes que hacer. No sirvió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no sirvió? Estás llorando. Sí, Alejandra, tú prometiste que no ibas a estar triste. No, no, no. ¿Y estás llorando? No, no, no. Estoy llorando porque... Porque ustedes no saben lo que esto significa para mí. Gracias. Ya. Ahora... ¿Estás triste? No, no, de verdad. Estoy bien, estoy bien, ya. Estoy bien. ¿Y hay algo de mi mamá ahí? Bueno. Aquí está tu partida de nacimiento. ¿Y sale dónde está mi mamá? Tu mamá no. No sale dónde está, pero sí están los datos de ella. Voy a un lapicero para anotar los datos. Un lapicero, un lapicero. ¡Tómale una foto con tu celular! ¿Ahí sí? Lo vi un día en la tele, cuando tú estabas viendo una película. Ajá. Ahí está. La otra. Bien. Bueno, gracias por esa idea tan maravillosa. Pero se están poniendo en riesgo. Hay que devolver esto antes de que Ortiz se dé cuenta. ¿Entendido? Entendido. Ya, no nos alcanzo. Señora Marga. ¿Sí? Necesito que me haga un favor. ¿Usted irá? Puede ir a buscar a Norma en las caballerizas. No sé por qué no me conteste el teléfono. Tal vez no lo llevó. Necesito enseñarle algo urgente. Claro, pero mejor llamo a Roque. Debe estar con ella. No, no, no. Esto es muy discreto. No quiero que nadie se entere. Está bien. Está bien. Permiso. Gracias. Ya pues. No molestes. Machi, soy tu mejor amiga. Me tienes que contar. Qué curiosita que eres, ¿no? Que fue muy aburrido. No, no, para mí no fue aburrido. Que fue horrible, seguro. Te llevó a un lugar horrible. No, no fue un lugar horrible. Machi, no te voy a estar sacando las cosas con Gussarita. A ver, lo único que te voy a decir es que la pasé muy bien, se portó muy lindo y me encantó estar ahí. Pum. ¿Enseñaron el caballo nuevo? No está torneado. Hay que enseñarlo y después tornearlo. Quiero verlo trabajar. ¿La hackima que traje? Está en mi cuarto. Lo que pasa es que estaba ajustándola. Anda rápido, Ortiz, por favor, que quiero pasar a ver a Carolina. Permiso. Está bien. Carolina, digo, ayer justo la vi. ¿Cómo así? Lo que pasa es que salí a dar una vuelta con Machi. ¿Te divertiste un montón? Sí, me divertí muchísimo. Nunca antes me había divertido tanto. ¿Y qué? Porque te llevó a comer, te llevó a bailar en algún lugar. Sí, me llevó a comer y de ahí... ¿Y qué? Nos fuimos a caminar. ¿A caminar? Ay, qué misio que es Roque. ¿Cómo te va a llevar a caminar? Me imagino que siquiera te habrá llevado a comer en algún lugar bonito. Sí. Sí. ¿No fuimos donde la señora esa famosa de la carretilla donde venden anticuchos? Buenazo. ¿A una carretilla? A ver. No, Machi, esto es demasiado. ¿Cómo te va a llevar a comer en una carretilla? No, ¿sabes qué? Se acabó. ¿Tú no puedes seguir con esto? ¿Con qué? Con la salida, con Roque. No puedes verlo más. He dicho. Ay, tranquilo, ya. Mi papá se ha ido a ver unos caballos y va a regresar más tarde todavía. Toma. ¿Esto dónde va? Aquí, debajo de la cama, por ese lado. Ya. Hagan de campana. Ya. Cambio fuera. Eso solamente se hicieron en las radios con los walkie-talkies. Es que me gusta decirlo. Ya, no, no, no. Afuera. Esperen afuera. ¿Por qué, Ortiz? ¿Por qué tienes todas estas cosas de mi madre? Te juro que voy a averiguar todo. ¡Hola, papá! Llegó Ortiz, ¿ahora qué hacemos?